Buenos días, les comparto la siguiente información. La función social de la escuela, de la reproducción a la reconstrucción crítica del conocimiento. Teoría y práctica de la pedagogía, el saber pedagógico en las prácticas formativas y curriculares. Todos los docentes de una u otra forma, a través de nuestras prácticas en el aula, estamos constantemente generando un saber pedagógico que deviene de los conocimientos que poseemos, en el que se hace patente a partir de la gestión que desarrollamos junto a nuestros estudiantes y compañeros docentes en una institución educativa en particular. Si esto es así, se puede afirmar que el saber pedagógico surge de una triangulación entre los planteamientos teóricos a los que accede el docente, la práctica pedagógica y el rol del docente. En esta triada, mientras que el rol de docente está determinado desde la apropiación de un modelo o enfoque pedagógico con el que se ha habituado a trabajar y con que frecuencia se niega a cambiar, la práctica ocurre en la cotidianeidad, en el cumplimiento de tareas frente a un grupo de estudiantes que hacen parte de un entorno social, cultural, que plantea demandas e incluso exigencias que se deben abordar en la escuela. Entre esas exigencias está la de desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje que respondan a las características y necesidades de los estudiantes y de la sociedad misma. Entonces, no se trata de una relación lineal porque con frecuencia el docente accede a nuevas teorías y enfoques pedagógicos que lo deben llevar a un acto de reflexión para dar respuesta a la cuestión de esencial del acto educativo, para que enseñe. El docente, desde el deber ser de su actuación profesional como mediador y formador, debe serlo, debe reflexionar sobre su práctica pedagógica para mejorarla o fortalecerla y desde esa instancia elaborar nuevos conocimientos. En la práctica pedagógica se define como la actividad diaria que desarrollamos en salones de clases y otros espacios dispuestos para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Son actividades que se concretan a partir de un diseño curricular y que tienen como finalidad la formación integral de los estudiantes. En esta práctica pedagógica intervienen como actores importantes, el docente, los estudiantes, el currículum, las metodologías, estrategias, técnicas, procedimientos y recursos disponibles. Cuando analizamos nuestra práctica pedagógica, debemos empezar por mirar hacia adentro. Como me veo yo como docente, soy un docente innovador de esos que tienen a trazar estrategias activas en la que el estudiante es el centro de aprendizaje o por el contrario, soy un docente tradicional que usa el modelo conductista y centro el proceso en mis propias capacidades, mientras estudiantes tienen que aprender porque les trazo el camino correcto y preveo estímulos para los aciertos y castigos para los errores. ¿Quién soy? ¿Soy realmente un docente del siglo XXI? De cara a estas cuestiones y para que no te decepciones rápidamente, debemos decir que los docentes somos una circunstancia que está integrada por dos componentes, donde operan nuestras nuestras características personales y la calidad de formación o autoformación desde donde opero. Empecemos por cuestionarnos lo siguiente, estoy actualizado en los saberes disciplinares, conozco problemas sociales que enfrentan el entorno a los que vemos ser parte de mis estudiantes y yo mismo, trato a mis estudiantes con respeto, considero las opiniones de mis estudiantes y de mis compañeros docentes, conozco los nombres de todos mis estudiantes y los valoro como persona, preparo las materiales para mi clase, el enfoque pedagógico con el trabajo es contemporáneo e innovador, conozco los procesos cognitivos básicos y superiores que se engloban en las competencias que debo ayudar a desarrollar a mis estudiantes, promuevo la investigación, valoro iniciativas de mis estudiantes, tengo varios tipos de estrategias que uso con mis estudiantes porque sé que éstas les ayudan a consolidar un aprendizaje significativo. Estamos seguros de que cuando respondas a conciencia a estas preguntas te encontrarás en la ruta correcta para iniciar ese proceso reflexivo que te permitirá renovar o construir tu práctica pedagógica. La función social de la escuela, de la reproducción a la reconstrucción crítica del conocimiento. La escuela, el nombre genérico que designa la institución educativa en cualquiera de sus niveles y formas, cumple actualmente una función clara de socialización de los instrumentos, artefactos, costumbres, normas, códigos de comunicación y de convivencia. También que son generados por el hombre con el objeto de garantizar la supervivencia, la especie humana, pero su función se extiende a este efecto de socializar los descubrimientos, las reproducciones, ya que también de múltiples formas se convierte en el escenario que provoca la construcción de nuevos conocimientos. En este sentido, la escuela como institución recrea y reproduce en los actores sociales ciertos valores y bienes culturales reseleccionados en un proceso de lucha de intereses entre distintos grupos y sectores sociales, luchas que se expresan y concretan en su propuesta curricular, ya que se trata de una institución cuya función es la de asegurar el acceso a saberes socialmente legitimados. Desde esta perspectiva, la escuela es un espacio interconectado con sus entornos inmediatos y extendidos, socializa lo existente y forma a los sujetos para interactuar a partir de conocimientos de la realidad con distintos elementos que corresponden al ámbito de la vida y de participación de los estudiantes. En tanto, son ciudadanos de una localidad y del mundo, de modo tal que sean capaces de seguir construyendo nuevos saberes y aportando un proyecto de vida global que priorice la sana convivencia, el bienestar colectivo y la libertad. Aquí tenemos socialización y humanización, la función educativa de la escuela en la comunidad. También aquí hay una pequeña lectura, diversos autores han planteado que los procesos de socialización que ocurren en el entorno escolar son el resultado de la organización social, de los aprendizajes y de las interacciones que se producen con el propósito de enseñar. El orden expresivos que se concentra en la dedicación de un sujeto cuya conducta debe ser orientada desde el carácter hasta los modales, pero que en definitiva muestra a la escuela como un escenario que propone rutas de comportamiento colectivos, en la discusión de lo que es moralmente conveniente y aceptable. Recuerda que si bien es cierto, la escuela está concebida como institución socializadora en la que se comparten pautas sociales y valores que ayudarán al alumno a vivir en grupo, integrarse posteriormente a la sociedad, respetando sus normas, leyes y valores. Es el docente que el que en su rol de mediador y facilitador de todos los aprendizajes debe potenciar a sus estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico, de modo que las prácticas sociales no se suman sin un proceso de análisis y reflexión sobre su valor y conveniencia. Este documento para que ustedes puedan leerlo más detenidamente, de la escuela, como función social de la escuela, se lo dejo en la descripción del vídeo.